Ya hemos comentado en repetidas ocasiones acerca de la peligrosidad en diferentes tramos del par vial de Morón Esprieto y Constitución. Hechos recientes dan cuenta de que puede ser mortal transitar por este tramo específicamente de Avenida Morón Esprieto, donde hay unos muros de concreto que son de estos muros prefabricados que simple y sencillamente no detienen a los automovilistas. La caída de más de 20 metros de esta pareja se pudo haber evitado si los muros hubieran contenido el impacto de su vehículo y no hubieran caído junto con ellos al lecho del río Santa Catarina. Todo ocurrió en esta curva de los carriles express de Morón Esprieto en Guadalupe. Los accidentes aquí son recurrentes y uno lo puede advertir por la falta de las estructuras de concreto o por las marcas en ellas. Para reemplazar los muros que han caído al lecho del río, las autoridades han colocado trafitambos y cintas de precaución, como si estas fueran a detener un impacto. Miren, por ejemplo, estas dos estructuras tienen meses de estar en esta posición. Fueron derribadas en un accidente vial. Aquí se aprecian los rayones. Y a pesar de que representan bastante riesgo para todos los automovilistas, hasta el momento las autoridades simplemente no han hecho nada. Los muros se sostienen por estas dos varillas de 20 centímetros. Y en el punto más peligroso de la curva no hay nada, solo está el precipicio. Por eso quienes los impactan caen irremediablemente. Según los expertos, estos muros deberían desmoronarse en el impacto, pero nunca caer junto con los vehículos o girar. El estado de salud de la pareja es reportado como delicado. Con imágenes de Sergio Mireles, Vicente Valdés, Noticieros Televista.